Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de las santas más veneradas por los cristianos. A pesar de esto, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Fue casada en contra de su voluntad con un joven pagano llamado Valeria. Esta logró que él respetara su virginidad, se convirtiera al cristianismo y más aún que profesara su fe. Pero como en ese tiempo no era permitido, fue decapitado junto con su hermano. A Cecilia también la denunciaron, encarcelaron y torturaron. Pero tuvo una particularidad, fue que mientras era quemada en su propia casa, esta cantaba alabanzas a Dios. Por este hecho es considerada patrona de todos los músicos.